El 14 de noviembre, en la instalación de Fábricas y Maestranza del Ejército de Chile, AMAE, ubicada en Talagante, el Teniente Coronel Federico Devoto, representante del Ejército Argentino, llegó para sumergirse en el corazón de la industria chilena. Devoto es profesor invitado en la Academia Politécnica Militar de Chile. Fue recibido por el Teniente Coronel Gonzalo Valenzuela, responsable del Departamento de Gestiones de Conocimiento de la Gerencia de Ingeniería de FAMAE. La visita, según declaraciones de la propia FAMAE, tiene como objetivo fortalecer las colaboraciones entre ambas instituciones, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencia militar. El día fue fluyendo entre exposición, detalles y un recorrido guiado por las vastas instalaciones de FAMAE. En la presentación corporativa, se desplegaron ante el militar argentino una visión integral de la avanzada capacidad y tecnología que la empresa pone al servicio del Ejército y de la Fuerza Armada de Chile. Las raíces de FAMAE se hunden en la historia. Destacan su creación el 8 de octubre de 1811. La firma se erigió para satisfacer las necesidades bélicas del Ejército de Chile, desde la fabricación de cañones hasta explosivos y municiones. Hoy, su principal instalación en Talagante, alberga plantas donde abarcan armamentos menores y hasta investigaciones, innovación y desarrollo. La jornada permitió a Devoto sumergirse en los procesos y tecnologías de vanguardia que respaldan la producción y desarrollo de los productos y servicios de FAMAE. Fusiles de asalto, submetralladoras y la flamante línea de pistolas volcanos. Estos son solo algunos ejemplos de su extenso portafolio. Además, la empresa se destaca en la fabricación y certificado de extensiones de la vida útil de cohetes y misiles, desmilitarización y recuperación de municiones mayor, entre otros servicios cruciales. FAMAE, siendo una de las empresas de defensas más antiguas de Latinoamérica, no solo mira hacia su pasado patriota, sino que también continúa contribuyendo al presente y futuro de las capacidades estratégicas del Ejército de Chile. La visita del Teniente Coronel Devoto se convierte así en un capítulo más de la colaboración militar entre ambas naciones, donde el intercambio de conocimientos se erige como un pilar fundamental para fortalecer las relaciones entre ambas instituciones. Al principio de este mes de noviembre, el Ejército de Chile y la Universidad Nebrich de España estamparon su firma en un convenio, un marco de colaboración académica que promete potenciar la formación militar en temas de seguridad y defensa del país sudamericano. El acto, según las palabras del propio jefe del Ejército de Chile, fue liderado por el rector de la institución educativa española, José Muñez, mientras que el Coronel Francisco Arellano, agregado de defensa militar de Chile en España, representó al Comando de Educación y Doctrina. Este acuerdo estratégico abarca diversas áreas, poniendo énfasis en la oferta académica de cursos, diplomados, máster o doctorados, que estarán disponibles para el personal militar chileno. La iniciativa no solo se queda en las aulas, sino que busca fomentar el intercambio de profesores entre ambas instituciones, permitiendo la participación de expertos en los diferentes programas académicos. El convenio también abre la puerta a la colaboración en seminarios online, donde ambas partes podrán sumar esfuerzo para organizar eventos según sus respectivos cronogramas. Este intercambio no solo se limita a la transmisión de conocimiento, sino que se extiende a la promoción de publicación relacionada con seguridad y defensa, así como otras áreas de interés mutuo. Además, la colaboración entre el Ejército de Chile y la Universidad Nebrax, se propone estimular la investigación conjunta, permitiendo el intercambio de áreas y la posibilidad de emprender proyectos en conjunto, siempre marcando el ámbito de la seguridad y defensa. Este acuerdo refleja la voluntad de ambas instituciones en fortalecer la formación militar y fomentar la colaboración internacional, marcando un hito en la búsqueda de conocimiento y experiencia compartida entre Chile y España. Recuerda que si te gustó el video puedes suscribirte y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Hasta la próxima.